Bienvenidos sean todos a una nueva edición del ROG Gaming Hoy estoy con una compañerita nueva Estoy con la Lili Nuevecita Cada día más nueva Por fin se alinearon los astros Para que sacaran el culo de la casa Si para que sacaran el culo de la casa Y ya sacaron las decepciones Ustedes tienen la culpa Ustedes tienen la culpa Siempre nos decía Oye vamos que voy a venir a hablar con ustedes De hecho nos decepcionó para grabar un podcast Yo tenía todas las ganas Le estoy hablando a ti en serio Yo tenía todas las ganas Pero me hicieron cagar casi cambiando el día Y toda la mierda Porque yo te había dicho Que no podía ese día Porque le iba a hacer algo a una amiga Es una mujer ocupada la Lili Bueno y ahora vamos a jugar el Cheyland Vamos a hacer un Una etapa cada uno O una derrota cada uno No necesitas ahí el otro control Vamos a jugar con un puro player Un tutorial Me eché 35 Para que se vea hermoso Ya Ya Yo te voy a enseñar a jugar esta hueá Lili Aunque yo no soy el pro gamer Ya Ya ¿Por qué andas con unos huevos atrás? Es porque se pueden disparar por niña Ah ¿Y dónde sacas los huevos? Tenés que comerte a los monitos ¿Y ahí tenés huevos? Sí O sea si te comís como 10 Andas como 10 huevos buenos Creo que el máximo son 9 ¿Cachai? Y estas huevas se pueden disparar así Mira Es que Hoy día Hoy día vamos a comprobar En todo caso Que las mujeres no son gamers O sea tú decís que para ser gamers Puede que tú nunca hayas jugado Ni una mierda de esta Y la vayas a pasar igual Bacán Si soy gamer del corazón Vayas a pasarle igual Sí Sí Y si soy hombre Ok Ya Lili Vamos a empezar Te toca Hola De hecho Mira ¿Jugáis con esto? Con esto de acá te moví Ya ¿Me entendí? Ya Uy la huele esta hueva Ya mira Como el Super Mario esta mierda El mono si lo apretáis ahí Corre Corre más rápido Con este estiráis la lengüita Y con ese saltáis Y si lo mantenís apretado Mira Hace eso Como que se eleva entre los huevos No es para que te podáis suspender ¿Ya? Te suspenden su propio huevo Sí ¿Para qué sirve esa hueva? Es porque te da como unos avisos en los tutoriales Mira Ahora me estás jodiendo No ¿Qué pasa? No pero no lo apretís Mira Sigue para adelante Y comete ese mono Y Apreta para abajo Eso Ah sí Ya Para abajo Y apreta ahora el B ¿Veis? Y con eso apunta ahí ¿Al P o nomás? Sí No Apunta los monos y dispara Es el que viene de frente Ah Me fui a la verga Mira Hazelo de nuevo No 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 Eh Ya mira Disparale a ese mono de Ayer Pero una cosa que quiero entender yo ¿Qué? Esa de que culia es que se mueve ahí ¿Se mueve loca? Es para donde va a tirar el Pero se mueve sola la hueva Sí ¿Me puede apuntar? La hueva Tienes que apuntar a ese нельзя Disparale Ahí cuando Tienes que apretar el ¿Veis? Toma eso Toma eso Rodrigo Tú queime Juegue esa flor Tienes que recolectar 5 Pensé que era Alguna hueá de tutorial Cuidado con la flor ¿Y esa hueá no le puedo pegar para abajo? Sí, sí, podí Ahora cómete todos esos maricones Ya Ese es tan bonito ¿Y esa mierda de arriba igual? Y disparale con el huevo a esa hueá ahí arriba Me siento como Estar criando un niño con esta hueá Pero mira este niño Qué sabión Qué habilidad de este niño Mira todas esas monedas Creo que había una vida Bueno, ya no importa Me las barriamos Estas primeras veces son para Hacer cagar el juego, perder vida ¿Cachai? Matarte caleta veces Cuando eso pasa tenes que pegarle a la burbuja Con la lengua o con el cuerpo Salta y pegarle Salta y pegarle Concha tu madre No Mira lo que acabo de hacer Maldición Pero hueá Las hueá más gay de la vida ¿Qué? ¿Qué pasó? Se llevaron al niño ¿Cuál niño? Me he escuchado a una hueá llorar Es mi primera vez Necesito equivocarme Vivir la experiencia Vivir la experiencia Saber cómo morir No tener honor Conozcamos a la Lili Dígale a la gente ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Yo como que estudio Gastronomía Pero voy a ir para comerme Todas las hueá Porque mi mamá no cocina en la casa Conchitumare Mira la hueá que acabáis de hacer ¿Y qué sabéis cocinar? Mucha hueá ¿Podrías cocinarme algo vegano? Ensalad Sé que cocinar las mejores ensalad Con harto limón Y vinagre ¿Y sabía hacer el cauceo del perro, no? ¿El qué? ¿El cauceo del perro? No No trabajo con animales domésticos Es que puta la hueá Mira, entre episodios Le voy a decir a Lili Que google el cauceo del perro Hola, concha Puta la hueá ¿Cachai que ahí moriste La misma hueá que morí yo? ¿Y te veis de mí? Tranquila ¿En serio? ¿No sabéis lo que es el cauceo del perro? No No sé Sé de comida francesa Italiana Chilena Pero nunca había escuchado eso El cauceo del perro no es comida francesa No, pues te estoy diciendo Que el cauceo de toda esa hueá Pero no cacho de cosas de animales A lo más de lo típico El pollo Lo clásico No sé qué cosas se comen en tu mundo vegano No Después va a ocurrir el cauceo del perro Y habría entrado el segundo episodio Que va a seguir grabando después de este Va a quedar inconcluso este episodio Puta la hueá ¿Te dais cuenta que igual sabéis malos? Pero es que hace cuánto tiempo que no Pero no ha perdido todavía ¿Qué pasó con los gamers? Ah, manchito Ahí está, ahí está ¿Qué pasó con los gamers? Los gamers que son los mejores Nunca pierden No, mentira Aunque nunca hubieran jugado el juego Nunca los mata la planta Nunca se los come Mentira Ya, pues ¿qué más así? Cuéntale a la gente Cómo me conociste a mí Y a Zora Nosotros éramos amigos de la Lili Ya no nos somos amigos Porque nos odiamos En el instituto Cuando me agarraban para el huevo Jugaban todo el día Esa cagada de Montecho La Lili se enojaba Porque la ignorábamos Era una mierda Todos los hueones ahí Después se juntaban con el Robin Montecho 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 Y la hueona ahí Haciendo ni una mierda Así como siento desgraciado Pero nunca te compraste la consola Porque Puta Soy pobre Por eso Tú me dijiste que por eso Hay malos en los juegos ¿Cierto? Sí Soy pobre Porque esa es mi triste historia Cuando yo era chica Puta No tenía consola Iba a jugar a la casa de mi tía Al otro lado ¿A jugar a Atari? No A jugar en el 64 Si tuve el Nintendo 2S cuadrado Que mi papá lo regaló Te odio papá Podría estar vendiendo En no sé cuántas lucas Estas Vale como 50 lucas Si no es tanto Pero bueno No tengo plata Necesito todo A todo esto Estoy vendiendo ropa Una ropa que no me queda Pasarles tres lucas Y les paso los calzones Que andan trayendo ahora Oye no Todavía lo ocupo No me gusta andar Con pantalones y sin calzones Así que no están a la venta ¿Es la cumbia esa hueá? No No me gusta la hueá Puta la hueá Me faltó una flor Es que esa es la hueá Pues no sabía Agarrar la flor De nada Se me fue la flor de la vida Es que perdiste el tiempo Pura hueá Puta ya vamos a empezar Con críticas culidas Ataques personales El mundo de Rodrigo Tras de una vagina Debería ser un capítulo Te pusiste personal Tú la tenís Por qué rebracharme En toda casa No O sea a mí no me gusta La vagina No yo digo De la otra A ver cómo decirlo Así Cómo decirlo De una forma Del pico Esa hueá No Esa hueá No se ocupa Toda más moderno La pichula No No hay necesidades Tenís que elegir una cartita No Esa no Esa Bien Lili No ya no está La emoción De apretar el botón Y que pare la parte de arriba Después que pare la parte de abajo Y formar el honguito ¿No está esa hueá? No Ese es el Mario 3 Pero igual Pues la aventura Las cartitas No sé Pero es que cómo voy a grabar contigo Un juego que ya estamos grabando No wey Y ahora qué hago Elige otra Pues mira Si sacáis 3 Mario Son 2 Si sacáis 3 Mario Son 5 vidas Mira Mira qué maravilla Cómo se salva la Lili Como si fuera Callan Pa Me refiero a las del Mario 3 Si por supuesto Mira que se la verga Me salió un pájaro Es un pájaro Ya 2 vidas Así recuperáis la que perdiste Y otra más De hecho Ahí está la X Pero la X Para saltar La verdad que bueno No pues por la Tenéis que apretar por el lado Mira Me fui a la chucha Y se quedó pegado esto Ay Lili Ay qué hiciste No hice nada Ahí está Ay me trataba de mover El mono de abajo Puta la web Este juego tiene como 20 años Y te está paseando Es que los dorados Me tienen perdida En la actualidad Ya no tengo nada Está yendo el chupío de nuevo No pasa nada Oh qué guay Nada Es que atrás van a aparecer Unos monstruos Ahí Comete la flor Algo que no he hecho yo Hace tiempo No, no hace tanto Dale Tenéis que No hablé de tu No No, por favor ¿Qué? ¿Iba a hablar de tu problema La piel? No me asustí Ya Mira, veis que esos hueones Van a saltar Y van a Ah, dale Cuidado, cuidado Que viene otro Ay, está muy lento Está cuidado Pum Oh, puta la hueona El niño, el niño El niño El niño, el niño Maldito niño Conchetumare Niño sucio Sucio Pero no te Cuidado, cuidado No veo dónde va a caer la huella Conchetumare Y esa X ¿Qué es para qué? Esa Ay, suche Avanza nomás, Lili Ya Oh, fuck Conchetumare Oh, conchetumare Conchetumare Rapito, conchetumare Pero ¡Ah! Me perturba esa guava Me perturba Yo le dije este juego Porque pensé que la guava Iba a despertar Tu instinto en maternal No pasa nada Y ahí a poder jugar Pero que quiero arrancar Para el otro lado Porque me perturba Ese llanto Lo que sucede Es que no estoy familiarizada Con este juego Pero a lo largo del juego Te voy a ir acostumbrada Sí, pues esa es la cuestión Pues si es primera vez Que juego incluso Hasta con ese dinosaurio Pero con el Yoshi Tú me dijiste Que jugabas Jugabas en Mario World Jamás jugabas a mierda O sea que Te estás diciendo Que me equivoqué De juego Sí, pues tenés que Poner en Mario 3 Pero es que Suena se va a enojar ¿Por qué? Porque vamos a hacer Un gameplay Que ya estamos haciendo No, ya Si no importa Si no Mira, si tú saltáis Y apretáis para abajo Yo soy los huevos No Pega el potazo, eh Y eso para Ah, para Para bajar Porque de repente Encontráis Algunos itens Ah, dale También sirve para hacer Mira, ahí Ah, mira Qué interesante Y si apretáis para arriba Mira, así como que Como que podéis ir jugando Ahí Y se fija, eh ¿Te dais cuenta? Aquí arriba El Ah Esa va quería hacer yo Pero, ¿viste? Necesitaba un tutorial Antes de empezar este juego Pero si yo soy el tutorial mal Pues Pero te reís de mí Te burláis de mis muertes Yo me río de todo, Lili Incluso de mis desgracias Ah Es un mundo nuevo ¿Cómo crees que hacía eso? ¿Se abre solo? Sí, se abre solo ¿Y si está ahí adentro Cuando se cierra, te atrapa? No, porque estoy adentro Ah Es como una hueá Que implementaron ¿No es como? Yo me sigo Era una especie de trampa Así como las paredes Que se cierran atrás de uno En el castillo No, Lili No es Mario 3 Dale con el Mario 3 Lo conozco ese Entonces me tinca que el Mario Debe tener alguna cuestión Que se parezca Debe seguir los clásicos De hecho Este tiene varias mecánicas Que son así como Bueno, no esto Pero mira que Mario 3 Que Mario más No sé Igual clásico Clásico hasta el final Pero si este es un clásicaso Es considerado uno de los mejores juegos Que salió para Super Nintendo Que se le va a ir haciendo ¿Y ahí no te tenés que devolver con las flechas? Ah, conchetumare Que supuestamente tengo que pasar antes del tiempo Ah, pero no Pero voy a sacarlo de nuevo Es como medio fálico este ¿Por qué? No sé, es que míralo ¿No te recuerda algo? Tú tienes que saber más de esto Un payaso No recuerdo un payaso No sé qué clase de falo has visto tú, Rodrigo No sé qué clase de falo El que tú mirás cuando te bañás en la mañana El mío no Por eso lo encontraste parecido Harto extraño si lo diré Pues además de alguna Lo encontrarás lindo Puras locas nomás Nadie estará de acuerdo con mis palabras No metáis a mi mamá en esto Por favor Porque cada vez que salga aquí Venga a opinar también te haga caras No, nada más que se quede ya no Ay Ay, tuviste miedo Ya Lili, te toca perder Ya Si voy aprendiendo, ¿cachai? Por la número uno Ahora con el bonus Tenés que sacar otra vida La que perdiste Cinco te va a sacar Calmado en esas pizarritas Hoy se me olvidó poner el timer Vamos a tener que grabar al ojo, ¿no? Media hora Empezamos Como a la once, once, diez Llamo cinco, quince minutos Ya, ya, quince minutos No, no tan rápido, no Sí Ya, vamos a pasar la próxima etapa Y cortamos La misma hueá, dale No, si caché Voy a hacerlo rápido, rápido, rápido Borra, borra, borra ¿Y ahí recuperaste la vida que perdiste? Mala mierda Toma esa hueá Vamos Lili El pájaro goleado, no Puta la hueá ¿Estás bien? Más de lo que esperabes Sí, la verdad es que no Tenía muchas esperanzas en tu En tu ayuda en esto ¿Ahí? Así, apriétalo Viste que aprendo ¿No estáis tratando de mover el Yoshi de nuevo? No Ya Es bastante claro lo que tenéis que hacer aquí, ¿entendí? Sí, tirame Saludos pal Robin, conchetumare Sí, dijo que iba a venir el maricón Ah, creo que me fui a la verga No, 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 no Mira, hace lo que te dije ¿Qué se va a hacer? Recoge la estrellita, recógela Es que son segundos para que... Ah, no vaya Sube, mierda Sube, sube, sube Sube, sube Dos, dos, dos Tienes que mantenerlo apretado ahí Ah Saltame alto No hay saltarte alto Ahí... Mira, pero... Ahí tienes que apretar por los... Eh... Y no hay nada ahí Ah, puta Déjame practicar No sé Mis vueltas No sé Estoy practicando un buen futuro Chuchumare No había visto esas cagas ¿Está al otro lado, weán? Vaya Pero tenís que apretar para abajo Esa hueá la... Ah, no, las tiro No, 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 pero... Apreta para abajo Eso, eh Pero si hago lo que hice ahora y las tiro ¿Mata alguna hueá? Sí, si lo chocáis contra otro enemigo Ah, vale Mira, ahí hay algo, mira Ah, chuchumare Hace el salto Eso ¿Y ahí? Ya, más para abajo Esa, otra vez Chuchumare Ya, wey, sacaste una moneda roja La estoy atrapada, por siempre Y para siempre Tira un huevo Hola Vamos a hacer monedito como... Ahí está Mira, mira Mira, mira ¿Qué te pareció? Una de la hueá Una de la hueá Mentira Pero Lili Debería poder rodar No, pero Lili Mira, me estén apretado el salto Cuando saltís, me estén apretado Eso, veis Salté más Eh... Calmao, calmao Puedo saltar arriba Si, buh Ah, la vendí Ya, no, 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 no ¿No? No, no No, mierda, no Con el... Con el... Con la B Con la B Ah, da todo Ya, a lo mejor me voy a seguir, ¿no? Porque capaz que mueras y te relego a ganar Empuja la piedra Puta, quería ver que había abajo Mandón Con Chetumare Con Chetumare Pendejo Sorry por los garabatos No, si... Tenemos... ¿Cómo se llama? Un tratado de libre expresión aquí Yo pensé que tenía un... Un programa para... Para poner pititos así No, yo no pongo pitos ¿Y esta cuestión para qué? Es que tenis que encontrar una llave Ah, dale Pero... es como un bonus Un Chetumare No, weón, no No, weón, no Putala, wea Pero si no te hace nada Pero mira, eso sí, po Anda a recoger el cabrón, chico Y la flor Mira, viste, me he perdido una flor Pero puedes devolverte, po Las piedras no me hacen ni una, ¿no? No, te empujan y hacen que chocies contra un amigo y perdáis A ver, a ver, a ver Mira, pues, weón Jejeje, weón, weón Es que se esconde Es que no, a ver, a ver Es que... Mira, la rewea Ya, 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 ya Empacada Creo que voy a necesitar lentes, me doy el ojo ¿Viste? ¿Viste como soy experta ahora? Ah, ya ¿Esa va para qué? ¿Puedes saltar? Eso ¿Y de qué? Te da más segundos para recuperar al cabrón, chico, cuando te peguen Ah, calcio Empuja, empuja Mira, a esa nubecita pégale con un huevo No, si la chelle Tengo que pensar cómo se tira del huevo Eso Bien, Lili, estoy aprendiendo Estas no son paredes como la otra, no? No No, porque tienes como una pequeña apertura, se nota Vamos, bolas ¿Te sentís bien con las bolas? No, siento que me perciben huevo Esa guagua no... Aléjate ¿Qué? Ah, la verba Ven pa' acá Este hijo... ¿Le quiere la guagua? Está perdido, como que cayó en el mundo Es que, supuestamente, la historia de juego Es que la cigüeña se perdió y... Y se agiló Y se perdió bien perdido No, no, y... Pero sáltale encima Bueno, ya murió ya No, no, conchito Quería reventar esa cuestión ¿Lo hago o pierdo el tiempo? Probablemente voy a perder el tiempo Mira, tírale un huevo a esa cuestión Ah, vale Huevo, huevo... No, este Es solidario ¿Te acordás cuando te dije que si apretáis para arriba lo fijáis? Ah, si igual tengo buena puntería, la de mí no... Esa guagua también Si, mira, si le tiráis un huevo a esa cuestión Pero si la chuntáis Ya mira cómo está el loco de abajo ¿Cuál loco? Ese que está con la lamparita de abajo Y te va a dar un huevo Joder, no vi qué lamparita Ese loco que... Ah... Pero no... Mira qué maravilla ¿Y esa guagua? ¿Le sigo tirando mierda? No, ya no importa, era la llave para abrir la puerta Puta que soy conchito madre Pero si... Mira lo que hice ahora Arruinaste mi estilo Qué pa' acá, bendijo Ya lo arruiné, Rodrigo Ya, pero sigue adelante, nomás era un bono ¿Te lo puedes comer por si acaso? Ay, Liri Por favor No se vayas perdiendo Oh, conchetumare ¿Qué es lo que está pasando, weón? No, dos, uno, me fue la chucha Ya, ya, espera, espera Espera, espera, cálmate, cálmate, cálmate Arranco, arranco No, no, sigue adelante, nomás Cuidado con esa guagua Cuidado, ya, empújalo, no, empújalo Ya, ya, ya Ya, ya, dale, dale, dale Cuidado Cuidado que... Mira, comete esa guagua y... 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 y transformalo en un guadito Esa ¿A todo? No, 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 voy a poder... Ah, es para... es para... Es para... es para, ya Es para que... Ah, la concha Ya, ya, cuidado, cuidado Ah, Señor Jesús Ay, qué estresante jugar contigo, weón Es mi primera vez Es mi primera vez Alvanza Eso, ya, ahora, ahora Ya Ya Oh, si te pasas una etapa va a ser lo mejor de la vida Es mi primera vez No tenés para qué hablarme en inglés si no entiendo Estoy imitando Homero 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 Tírele un guadito a esa cuestión Ahora se usa Ese tiro fue... Fue la historia de tu vida Mentira No, pero... Ya Tranquila, tranquila Si puedes saltar encima Que me estresáis por el miedo Dale, el miedo Vamos, yo sé que tú puedes Hola, el miedo Hola, bendi No, si Tenés que usar la piedra Así como que tenés que hacer como un movimiento medio pro Ah, pero se fue a la chucha Ya, dale nomás No, yo quiero tratar de subir Ya, ahí estamos Ah, mira Tenés que empujarla como suave Y hacer un movimiento cuando vaya subiendo Y saltar al tiro Hasta ahí no... eh Sube No, no Ven para acá Espera, va a volver Muy bien Ahí va Pero me llevó con ella Ay, de verdad no puedo hacer el doble salto aquí No, no, si no tiene doble salto Ah, qué bien La garante Ya, mira, yo sé que tú puedes Sí puedo, pero como es mi primera vez Mira, mira Deja de empujarla ahora Ahora, ahora, ahora ¿Ve? ¿Entendís cómo es, no? Sí, sí entiendo Pero la cosa es que no me había resultado Nada más Si no entendí de la primera vez que me dijiste Y ahora, ahora, ahora Ay Ah, pero empújala de vuelta Ya, ya Ya, y... Espera, espera que vuelva Espera que vuelva, va a volver Concha Pero ¿Por qué dejaste de saltar? Porque soy una mierda Vamos, vamos Ya, déjala, déjala, déjala Sí, que vuelva a la colea Sí ¡Está bien, está bien! Sí Ahora me está ahí para abajo Ya Vaya a sacar la flor Ya Saltaste con cualquier miedo ¿Y ahora puedo bajar? Sí, puh, baja Sí, ya está listo Ya Ya hice el trabajo que tenía que hacer Uy, conchito madre Que se termine luego esta buena Ay, muero acá Dale, dale Dale, ya Apreta, apreta, apreta ¿Qué aprieto, qué, puh? Salva, salva el cabrón, chico No Conchito madre Sí 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 Ah, no, no eran llaves, puh Bueno Ahí está la llave, puh ¿Y cómo hiciste eso? Salté nomás, puh ¿Me estás jodiendo? Sí, pues sí te dije que podía hacer, mira Mira, mira ¿Por qué a mí no me funciona? ¿Me cuesta caleta? Que tenés que ir apretando diferentes Y ahora vais para acá Y ahora vais para acá Magia ¿Y qué ganas? Ay, ¿cómo se hacía esto? Ay ¿Ajuntarle? Estás dando a seguir la guarda también Ah, es que esto me confunde un poco Porque va con los botones de Super Nintendo Y estoy jugando con Joystick Depo Ah, te gusta la ficha Igual, algo me acuerdo Ah, conchetumario ¿Cómo lo hizo tan rápido? Ay 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 No, esta güey Tengo que tirarlo rápido ahora O si no puedo ir a ficha No, güey ¿Qué es esa mierda? Puta, lo hueón ¿Ve? Así se hace ¿Y qué es esa güeya de división? No, no, no Es que te va diciendo que botones Supuestamente tenés que apretar Pero menos mal O sea, sí, pero vio No quedará como división ¿De división, Lili? ¿Dónde la diste? ¡Ah! Me carga ese pendejo ¿Ah? Me carga ese pendejo ya Pero si es Mario ¿La guagua? Sí, güey, es Mario No, no ¿Y el gorro que tiene? Sí, pero no sé A cualquier cabrón chico le ponen gorro ahora Últimamente Podría haber sido cualquiera Pero si es Mario ¿Cómo no te diste cuenta? O sea, es que... Pero Mario el que viene... ¡Ah! Míralo Bueno, acabo de darme una idea De qué se trata el juego ¿Qué va? Me acabo de dar cuenta De que la guagua culía va a montar arriba del video ¡Míralo! 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 Puta la guagua Jajaja Esta guagua es un fracaso desde el comienzo Jajaja Lo siento Yo te dije que iba a hablar con la guagua Y que iba a perder como la maldita... Como la maldita perdedora ¡Ay! ¡Uy la guagua judía! En mis tiempos las monedas eran vida Mira Lili Te voy a enseñar como se hace Oye te juro es mi primera vez Tanto que jodí Comprensión Va a quedar el meo capítulo por tu culpa Pero va a ser el mejor capítulo El capítulo de la puta vida Planta de mierda que me comiste la guagua Atrapa la guagua, atrapa la guagua mierda de los pájaros Eso es puro experticio Sería un experto yo No soy nadie Yo soy basura Mi cacha me comió ahí la mierda Me quitó la guagua ahí Ya vamos a dejar el bonus por el próximo capítulo Nos vemos mañana chiquillos Despíquete de la gente Malita gente, el odio a todo Se van a reír de mi Igual ustedes no son mejores que yo Los reto Nos vemos mañana chiquillos